Muy buenas gente de youtube, en esta ocasión regresamos a la serie de como hacer tu pack de texturas, para esta parte 7 les enseñare como modificar los inventarios y los cuadros, ya que esa fue la parte que ganó con mas votos en la encuesta. Antes de comenzar quisiera recordarles que se unan al server de discord ya que ahí tenemos un servidor de minecraft donde juego con subs y aún hay espacio para mas gente, también recordarles que hace unos días abrí una página de facebook donde he estado resubiendo algunos vídeos, si pudieran apoyarme visitando la página se los agradecería. Bueno, sin más que decir, comencemos. Bueno, comenzaremos como siempre abriendo paint.net, abriremos archivo y nos iremos a la siguiente dirección, tu pack de texturas, assets, minecraft, textures, gui, container. Aquí tenemos todos los inventarios disponibles, incluyendo los de creativo. Evidentemente no editaré todos para hacer el vídeo lo más corto posible, así que solo usaré el de yunque, horno, mesa de crafteo y el inventario por defecto. Una vez tengamos los inventarios elegidos podemos usar diferentes formas de editar, la primera que les había enseñado es la de usar el lápiz y comenzar a colorear pixel por pixel y eso será lo que haré con este martillo. ¡Gracias! 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 Y así es como me terminó quedando. Ahora lo que haré será cambiar el color de los cuadrados dentro del inventario, para esto usaré esta imagen de un creeper y comenzaré a copiarla y pegarla hasta que termine de rellenarlo todo. Para darle también un color distinto a los símbolos y marco del inventario usaré esta misma cara de creeper y simplemente lo ajustaré a los tamaños necesarios. Y finalmente así es como me quedó el inventario del yunque, como ven quizá no sea lo mejor para un pack de texturas serio pero que pueden esperar de alguien que hizo un pack de texturas mexicano, bueno a continuación mostraré unos vídeos con velocidad aumentada de como me quedaron los otros inventarios, ya que no vale la pena explicar lo mismo que ya saben. Y bueno una vez hayan terminado de editar todos sus cuadros no olviden irse a archivo y dar clic en guardar todo, ahora pasaremos a la siguiente parte. Ahora les mostraré como editar algunos iconos dentro del juego, para esto nos iremos a la siguiente ruta, assets, minecraft, textures y GUI. Como ven aquí dentro tenemos diferentes iconos, desde barras de vida, la interfaz del libro, etc. En mi caso solo editaré estas ya que son las que contienen más cosas a comentar. Para esto usaré algunas imágenes que edité hace un tiempo para un proyecto que nunca terminé pero servirán para este tutorial. En esta tabla tenemos diferentes iconos desde los corazones de vida, la comida, experiencia, y otros iconos más, así que lo editaré con las imágenes mostradas anteriormente. . 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 Y bueno así es como quedaron editados mis iconos, recuerden que una vez terminado guardamos todo lo necesario, ahora pasaremos a la siguiente parte. Bueno ahora seguiremos con los cuadros, para esto en realidad es muy sencillo, nos vamos a la carpeta assets, minecraft, textures y painting. Aquí tenemos todos los cuadros disponibles, en versiones anteriores aparecían todos los cuadros juntos pero ahora es mucho más sencillo, simplemente toman algunos cuadros y comienzan a editarlos, ya sea dibujándolos o reemplazándolos por imágenes, algo que deben tomar en cuenta es que aunque cambien el tamaño de la imagen, al momento de pasarlo a minecraft lo único que cambiará es la calidad y peso de las pinturas. Y como ya saben, una vez terminados sus cuadros los tienen que guardar y eso sería todo. Mientras editaba el vídeo me di cuenta que apenas llevaba poco más de 5 minutos, así que enseñaré dos cosas más, los efectos de mobs y el ambiente. Comenzando con los efectos de mobs, nos vamos a la carpeta assets, minecraft, textures y move effect. Aquí dentro tenemos todos los efectos que son básicamente pequeños iconos que aparecen al momento de tomar una poción, usar alguna armadura encantada, etc. La forma de editarlos es como un ítem, así que no será nada complicado. Al terminar lo guardan y con eso pasaremos a la siguiente parte. Continuando con los efectos, quería mostrarles estas tres imágenes, no sé exactamente cómo definirlas pero son los efectos de encantamiento, la vista que tenemos al estar bajo el agua y la vista que tenemos al tener una calabaza en la cabeza. Para esto nos iremos a la carpeta assets, minecraft, textures y misc, como ven aquí tenemos otras funciones, pero como no sé exactamente para qué sirven prefiero no mostrarlo. Bueno, en cuanto a las tres imágenes que les mencioné anteriormente, ustedes pueden simplemente cambiarles de color o modificarles la forma, dependerá de su gusto. Una vez que lo tengan terminado podrán guardarlo. Bueno para finalizar les mostraré cómo editar el ambiente, para esto nos vamos a archivos, assets, minecraft, textures y environment. Aquí tenemos las nubes, el end, la luna, la lluvia, la nieve y el sol. Comenzaré editando las fases de la luna, como ven existen 8 fases, y la imagen tiene un tamaño de 128 x 64 píxeles, esto quiere decir que cada fase de la luna tiene un tamaño de 32 x 32 píxeles, lo primero que haré será cambiar el tamaño de esta imagen a 256 x 128 píxeles, para que tenga una mejor calidad, ahora se supone que cada luna debe medir 64 x 64, por lo que cambiaré el tamaño de la imagen que editaré a 64 x 64 píxeles. Una vez editada, procederé a copiarla y pegarla. Ahora editaré el sol, para esto es tan simple como cambiarle el tamaño y pegar la imagen del sol, no tiene gran complicación. En cuanto a la lluvia si es un poco diferente, como ven aquí tenemos varias gotas de lluvia las cuales, yo reemplazaré con estas gotas de sangre, sin embargo algo que puede ser confuso con esta imagen, es que las gotas están cayendo hacia arriba, algo así como si estuviera volteada a la imagen, por lo que hay que poner las gotas volteadas verticalmente. Así es como terminaría quedando. Siguiendo con la nieve, el procedimiento es el mismo que con la lluvia, solo que esta vez lo haré con un aguacate. Este fue el resultado. En cuanto al portal Allen solo copiaré esta imagen de Youtube. Y las nubes solo las cambiaré de color. Al finalizar guardaremos todo, y copiamos la nueva carpeta a la carpeta resource pack, no hace falta que lo ponga ya que ya saben como hacerlo, es momento de pasar a minecraft. Y bueno como ven el cuadro que esta detrás de mi quedo editado justo como lo tenia en paint.net. De igual manera el sol y las nubes quedaron bien editadas, ahora veamos los inventarios. Todo parece estar tal como fue editado, incluso justo ahora comenzó a llover, y como pueden ver las gotas cambiaron su color. Como ven incluso la luna fue editada, ahora pasaremos a ver los encantamientos. Al parecer los encantamientos funcionaron bien, incluso se ve mejor de lo que creía. Aquí ocurrió un bug bastante extraño con el portal, pero bueno lo importante es que vean el fondo de Youtube. Para finalizar me cree un nuevo mundo con nieve para que pudieran ver que los aguacates también cambiaron, hubo un problema un poco raro con las gotas de lluvia sin embargo los aguacates están cayendo de la manera correcta, bueno, realmente esto seria todo por el video de hoy, pronto traeré un nuevo video con anuncios y aclaraciones bastante importantes que quiero dar del canal y de mi en general. Me despido con una ultima petición, y es que sigan a un compa llamado Yoshi 0902 en la plataforma morada de directos que no puedo decir pero ustedes ya saben a cual me refiero, esta haciendo directos sobre videojuegos de terror y no tiene mucho que comenzó así que estaría bien que lo sigan, les dejaré el link a su canal en la descripción. Y bueno, ya con esto me despido, pronto traeré nuevos videos que no he podido terminar por tiempo pero les aseguro estoy trabajando en ellos, sin más que decir adiós bye. Por cierto nueva Outro.